Dentro del pecho Carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido se ha detenido en mi corazón Agua y harina, las mascaritas lindas para bailar Y un cajón de cerveza sobre la mesa para empezar Para usted que no está, solo tengo esta zamba Y un blanco pañuelito que hayé solito en el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval? Cajas y coplas bajo la lona hasta el amanecer Y de papel y pintado el decorado sabía tener Y de papel y pintado el decorado sabía tener Llena de albahaca estaba la carpa de Doja y me capó Y a lojitas coladas los convidaba, me acuerdo yo Para usted que no está, solo traigo esta zamba Y un blanco pañuelito que hayé solito en el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar al pañuelito del carnaval?